¡Hola! ¿Qué tal, mi gente? Soy yo, Giseni, y hoy estoy de vuelta con otro video. Pues nada, señores. Como de seguro ya pueden ver por el título y la miniatura de este video, hoy vamos a estar hablando de algo que me causó muchísima rabia y es un tema que me fue sugerido por una de mis seguidoras como un tema de video el 15 de junio, así que hace unos, ¿qué? ¿Dos meses por ahí? Y ahora que he investigado el tema, a pesar del sufrimiento que han pasado mis neuronas en el proceso, me alegro de haberlo hecho, porque alguien tiene que hablar de esta vaina. O sea, yo me quedé, quedé. Simplemente quedé. La creadora que discutiremos hoy tiene millones de seguidores, pero a pesar de que vivo y respiro la atmósfera de YouTube, nunca había oído hablar de ella hasta ahora. ¿Por qué es eso? Bueno, mi teoría es que su audiencia está dividida en dos partes. Niños extremadamente pequeños y hombres mayores pervertidos. ¡Qué mezcla, eh! Ninguna de esas dos categorías coincide conmigo o con mis seguidores y su contenido ni siquiera se acerca a lo que es o será mi gusto en entretenimiento. Dicho esto, creo que es por eso que ninguno de ustedes ha mencionado su contenido como un posible tema para mis videos. Si sabías quién era Carla Bustillos, y si es de Carla Bustillos que vamos a estar hablando, no lo mencioné, perdón. Antes de darle click a este video, házmelo saber en los comentarios debajo. Tal vez ustedes puedan desmentir mi teoría o algo. Antes de revelar por qué el contenido de Carla me disgusta tanto, ustedes saben que yo tengo que promocionarme descaradamente. Así que, por favor, sígueme en todas mis redes sociales que van a estar aquí en la pantalla. Y también que no se te olvide de suscribirte y encender la campanita para que seas como Gabriela Pantoja. Yo tengo a Gabriela aquí y la tengo en otro video que voy a subir también. Así que, Gabriela, ganaste un doble premio. ¡Doble premio para Gabriela! Ahora que eso está fuera del camino, vamos a permitir que el mensaje de la persona que me introdujo a este tema nos ilumine un poco más sobre Carla y sus redes. Hola, Giseni. Espero estés bien. Lo que ocurre es que estaba navegando por TikTok y me encontré con una cuenta de TikTok de una chica con 23 millones de seguidores. A veces hace videos con su hija, pero hubieron dos en concreto que me parecieron muy turbios porque sexualiza a su hija de manera descarada y no veo a nadie criticando eso. Ese es el perfil. Y ese es uno de los videos en concreto que me llamó la atención sobre esta chica. Ese es otro de los videos que me llaman un poco la atención porque crea morbo con su hija. En fin, Giseni. Espero estés bien. Te admiro muchísimo y te quiero también. Espero veas mi mensaje. Bueno, yo lo vi, chica. Y yo también te quiero muchísimo. Gracias por tu sugerencia. Ahora, tal como dice elocuentemente, mi seguidora, uno de los mayores problemas con el contenido de Carla Bustillo y la razón número uno por la que he decidido hacer este video es por la flagrante sexualización de su hija que ocurre en sus cuentas de redes sociales con millones de ojos sobre él. Pero antes de continuar, necesitamos saber quién es Carla Bustillos. Carla Bustillos nació en México el 10 de marzo de 1993, por lo que tiene 29 años. Ella es una youtuber y estrella de TikTok que comenzó a crear contenido en agosto de 2019 en su cuenta de TikTok verificada, que hoy día cuenta con más de 23.7 millones de seguidores. Su TikTok reciben muchos me gustas y vistas a pesar de su naturaleza... ¿Ridícula? ¿O debería decir gracias a su naturaleza ridícula? Los colores de neón, las insinuaciones sexuales, los payasos asesinos y los niños explotados son la tormenta perfecta para ganar seguidores a un ritmo desenfrenado. ¿Verdad, Carla? Su contenido consiste principalmente en bailes, mini parodias de comedia, y estoy usando esa palabra muy ligeramente, y sincronización de labios. También promociona con frecuencia sus videos de YouTube en su TikTok. Su canal de YouTube también es muy popular, ya que tiene más de 3.61 millones de seguidores y sus videos casi siempre superan el medio millón de vistas. Entonces, si su contenido es tan popular, ¿qué podría tener de malo? Todo. La respuesta es todo. Ok, ok, estoy exagerando, pero puedo dividir en dos partes porque su contenido me parece totalmente indebido. Uno, la explotación de su hija, y dos, la extraña mezcla de tramas y temas infantiles en algunos de sus videos y atuendo sexys, bailes sensuales, poses y ángulos sugerentes en otros. Vamos con la primera, ya que es la razón principal detrás de este video y lo que mi seguidora originalmente quiso que yo cubriera aquí en mi canal. Sin embargo, antes de continuar, no quiero hacer parecer que Carla es la única creadora de contenido en la vida que hace esto. Hemos discutido una y otra vez las diferentes formas en que diferentes personas influyentes han utilizado a sus hijos para obtener ganancias financieras. Desafortunadamente, esto no es nada nuevo. Ustedes lo saben. Carla no descubrió un fenómeno nuevo. No se trata de una táctica de marketing revolucionaria. La gente en estos días está teniendo bebés con el único propósito de crear un canal de mommy vlogging. Es completamente enfermo. Sin embargo, Carla va un paso más allá. Su hija no solo es una de las caras principales que se ve una y otra vez en su canal como una niña actriz no renumerada y con exceso de trabajo cuando debería de estar haciendo su tarea y jugando el topadito con sus amigos, Carla también usa a su hija como una fuente de morbo. Estos dos TikToks que me mandó mi seguidora son pruebas perfectas de ello. Si esto no es sexualizar a un niño, no sé y nunca sabré qué es. Literalmente está sugiriendo que su hija, que tiene menos de 10 años, está embarazada. ¿No recuerdas cómo tú te quedaste embarazada, Carla? ¿Te das cuenta de que al hacer este TikTok estás sugiriendo que tu hija menor de edad hizo eso? Además, ¿por qué anima a su hija a tener citas a una edad tan temprana? No estoy 100% segura de cuántos años ella tiene, pero definitivamente no parece ni actúa con la edad suficiente para tener citas. Un crush por alguien, tal vez. Pero las citas implican cosas que nunca deberían ser parte de la vida de un niño. Durante mi investigación, también encontré este TikTok que me horrorizó, fuera broma o no. No sé, pero parecía que realmente dolía. Además, aparte de las vistas, ¿cuál es el punto de hacer esto? Por favor, alguien, ilumíname rápido. ¿Cuál es el punto de hacer esto? ¿Cómo es gracioso herir a un niño? Eres una mujer adulta y aparte su madre. Deberías estar protegiéndola de este horrible mundo, pero solo la estás utilizando como un hazme reír en él. Pasemos a la razón número dos antes de que me dé una embolia, porque yo estoy, ya yo estoy mala. ¿Alguien puede explicarme cómo un TikTok, preparen sus ojos, cómo un TikTok como este? Oh my God, esto va a ser épico, Papus. Y un TikTok como este. Millos, hoy tendremos que escapar de 100 capas de cartón en esta caja gigante donde nos encerraron. A ver, Danielita, estamos intentando con el cúter, pero es imposible. Corren a verlo a mi canal para ver lo que sucedió. No sé si lo vayamos a lograr. Pueden compartir la misma audiencia. I'll wait. I will wait. Tú me avisas y tú me puedes explicar. En el primero, ella está literalmente sacudiendo sus nalgas y un tipo viene y toca su área privada. En el segundo, ella está con su pequeña hija tratando de derribar una pared de cartón de 100 capas mientras ella llama a sus seguidores chiquitines. Tú sabes que son chiquitines, entonces, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tú subes esta vaina de un tipo topándote la chocha? Tú puedes menear la naga todo lo que tú quieras, pero ¿por qué en la misma plataforma donde tú le hablas a tus chiquitines? Toda la presencia en línea de Carla me grita contenido para niños. Ella incluye a su propia hija en sus videos por ese factor de identificación con otros niños. Usa ropa de neón brillante porque todos sabemos que a los niños les encantan los colores llamativos. Hace desafíos estúpidos de 24 horas haciendo esto y aquello e incluso anda para arriba y para abajo en un avión de cartón. ¡Coyos! Y eso no es para niños yo no sé qué. Dicho esto, porque su contenido también me grita OnlyFans gratis. Estoy totalmente a favor que las mujeres se sientan cómodas con sus cuerpos y los presuman. Pero si el pequeño Panchito de 8 años es tu público objetivo principal, ¿cómo estás bien con publicar videos que son tan vulgares que tengo que censurarlos para incluso incluirlos en un video de YouTube? ¡Como! Si yo tuviera un hijo, ya sea niña, niño, dinosaurio, lo que sea, y estuviera viendo el contenido de Carla, inmediatamente bloquearía su cuenta y lo denunciaría. No hay forma de que su contenido pueda ser apto para hombres cachondos y niños preadolescentes al mismo tiempo. Si Carla quiere comenzar a crear contenido de manera digna, debes retirar de inmediato a su hija de sus proyectos comerciales. Ella no es tu compañera de trabajo, ella no es tu colega, ¿ok? Ella es tu hija. Mejor prepárale un plato de cereal. ¿Qué es lo que ella hace ganando el cuarto contigo? También necesita pensar sobre cuál de las dos audiencias a las que se dirige actualmente elegirá. No puedes hacer contenido para el pequeño Panchito y su papá pervertido también. Tienes que elegir uno u otro o de lo contrario vas a estar empujando tu sexualidad en la cara de los niños, algo por lo que la comunidad LGBT siempre es injustamente criticada cuando tenemos los heterosexuales haciendo esto. Y nada, eso es solo lo que yo pienso. ¿Qué piensas tú? Bye.